Hace un año, los Estados miembros de las Naciones Unidas adoptaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, conocidos como los Objetivos de Desarrollo Sostenible o los ODS, estos prometen el alcance de un futuro mejor para todos en 15 años. Uno de los 17 objetivos se enfoca en la democracia, persigue la promoción de sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, proveer a todos con el acceso a la justicia y construir instituciones efectivas, responsables e inclusivas en todos los niveles. Este objetivo es fundamental para lograr el desarrollo sostenible en todos los países. Los principios de la democracia están presentes en la Agenda como un hilo conductor, desde el acceso universal a bienes públicos, el acceso a la salud y a la educación, hasta lugares seguros donde vivir y oportunidades de trabajo decente para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!